hola amigos de youtube por acá les saluda su colega paulo fraga dinogamer hoy seguimos con este juego magnífico de gestión que se llama tropicos 4 mother times recuerden que si el vídeo les ha gustado no olviden suscribirse dejar su like opinar vamos a continuar el juego nos encontramos en islas oscuras aquí tenemos esta misión que pasa que la isla es muy propensa a la delincuencia y entonces aquí nos mandan a construir una comisaría y una prisión en este momento ninguna de las dos las tenemos ni siquiera en planos ya que estamos dándole prioridad a nuestra economía para instalar las bases de nuestro crecimiento económico así que por ahora lo que tengo construido cambiando es el campamento maderero esta mina no tiene gente para trabajar aquí tienen otro campamento maderero que están pendientes de construcción aquí tenemos otra mina que es de hierro y por aquí atrás tenemos otra mina cuando la encuentre aquí tenemos otros proyectos que están sobre planos puse también aquí abajo dos muelles de pescadores así que todo está poco a poco avanzando aquí tenemos unos ingresos previstos de 638 mejor que nada y por aquí tenemos algunas granjas de comida en este caso maíz poco a poco vamos a ir mejorando nuestro juego o bueno en este caso nuestra ciudad vamos a ver qué es lo que están haciendo los constructores campamento maderero perfecto vamos a traer a nuestro ex dictador Fidel Castro para que nos ayude a agilizar la construcción aquí del campamento bueno quizás con una ayuda financiera paz y amor querido presidente por favor acepte esta corona de flores como obsequio y escuche mi petición y deja de tolerar la minería y la tala de árboles es complicado porque imagínense esto es lo que nos da en este momento la economía sin economía así que ZUNY aquí tenemos nuestra ayuda financiera ya eso es algo positivo bueno que nos mantenemos en números rojos con el presupuesto pero bueno no hace falta que las producciones aumenten aquí tenemos bastante madera en este caso son troncos no son ya como están bienes elaborados que serían las tablas calma calma el presidente ha llegado pero bueno todo poco a poco aquí tenemos esta mina y tenemos la otra de oro vamos a ver que están ellos al construir vamos a darle prioridad alta a esta mina para que los constructores vayan y vanclar rondio reducción perdón jejeje y construyendo aquí hacemos la olla y aquí tenemos una calle veamos a ver si podemos construir aquí un garaje creo que si este espacio magnífico le damos también prioridad alta y como ven ya tenemos tres campamentos madeleros aquí ya se llamaron los bienes aquí dicen bienes elaborados que eran los troncos del lado acá tenemos bienes elaborados cero pero como ven aquí va el carretillero jejeje llevando los troncos supuestamente en la carretilla entonces tenemos tenemos estas dos minas vamos a darle prioridad alta y esperar que yo venga a construir aquí este garaje para que para que el carretillero no te van a hacer lo que acabo de hacer venir desde aquí arriba hasta el garaje y del caraje va a sacar los bienes de un camión ahí debe salir por el lado de acá y directo entonces al mori para su exportación como ven ya tenemos unos ingresos previstos de 1.27 y pico eso es bueno ahora ese camión que entró que era de la madera subió 1.700 ya estamos dando sus frutos aquí la materia prima que estamos exportando vamos a ver que mas están construyendo nada están andando de vacaciones claro los constructores como les explicaba bueno el garaje y yo que estaban construyendo aquí ahora tienen que venir caminando todo este tramo ven ahí van ven los hay hay que un contoneo y entonces de aquí vienen a donde esté su casa no se se vean aquí en estos edificios uno si nosotros deben vivir en chabolas y ven entonces tienen que venir desde lejos hasta aquí o a sus casas pero bueno le van a hacer un presupuesto estado bajo pero ya nos recuperaremos como tal al inicio siempre nos quedaremos en números rojos pero bueno ese es un caquero se aproxima al muelle y tenemos unos ingresos previstos de casi 3.000 por ahí debe venir el buque por ahí debe venir el buque aquí está llegando a nuevas traiestas tres nuevos inmigrantes llegaron hace falta que un estibador ahí va y listo ya exportaron estamos ahora en 6.000 o sea en menos 6.000 hace falta que los constructores se apuren aquí puse también un mercado que es para la distribución de comida y bueno una clínica pero tenemos que esperar al menos ya hay producción que es bueno miren aquí la madera y hay troncos aquí también hay más troncos y bueno yo les puse a ellos cosecha selectiva cuando tengamos más presupuesto yo voy a darle aquí que es vivero esto lo que hace es agilizar la para el crecimiento de los árboles pero por ahora mismo no puedo darle como decir esa mejora porque bueno miren el presupuesto como esta esta baja entonces esperemos que los constructores hagan lo suyo a al parecer al parecer este bien ah no se puso a chasher ya va a parecer malocesito parece Si hay problemas también de sanidad pública lógicamente, y bueno no viene para acá, es que si acabo de salir de la casa, así que lo más probable es que entre a la oficina de construcción. Y hay otro con contoneo, 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 jeje, ya va a entrar y ahora debe salir con el vehículo, y aquí nos deja poner para donde es que va, va para la mina, ahora esta mina de hierro que está acá, vamos a traer a nuestro dictador para acá, nada ya lo tengo todo el día, que así sea. Para acá iniciar la construcción. Ahí viene otro constructor, que está por aquí atrás, la frecha. Lo más probable es que vaya también a nuestro, o la juina o el garaje. Yo hubiese preferido el garaje, por eso porque le di prioridad alta, o que por aquí vemos de nuevo nuestra mayor carretilla, el pobre, que él es de la oficina de transportista, y la única oficina de transportista es esta que tenemos aquí. Como ven no tenemos más ningún, más adelante ya construiremos, mejoraremos, aquí va otro. Arriba, competencia carretilla. Y están terminando esta mina, de aquí irían para esta, o para el garaje, aquí va otro carretilla, pero bueno eso al final de cuentas es economía, listo. Entonces de aquí vienen para el garaje, habla ya, no tengo todo el día. Y nos faltaría que completen esta mina, para darle prioridad a la clínica y al mercado. El mercado como les decía ahorita, es la distribución de las manos. El excedente, ven como el carretillo lo va corriendo, y ya no tiene que ir hasta este garaje que está acá en la ciudad, sino iría hasta este garaje que está aquí cercano. Entonces el excedente de comida va para el mercado, y también va para el puerto. Ahí van para adentro, y debe salir en un vehículo, en este caso se van a entregarse, bueno, se fue en este caso, también un device. Necesitamos adecuados centros sanitarios en nuestra isla, camarada presidente. La mayoría de la población tiene que depender de la medicina tradicional y de prácticas incluso peores, como la homeopatía y un estilo de vida sano. Con esa pinta que parece al asesino el Che Guevara. Aquí dice, no todo el mundo puede permitirse ir a Cuba para visitar al médico como asumite. Construyó una nueva clínica y hospital camarada. Si tú supieras que en Cuba ya no hay ni hospitales sanos, la insolubilidad es terrible, la gente muere allí mismo en los hospitales porque no tienen medicina, no tienen atención, no hay ni siquiera una, para hacerte una extracción de muerte, ni siquiera hay anestesia. Es caótica la situación en Cuba en este momento. Bueno, para nadie es un secreto que ha querido con una dictadura, gobernada por la casta, que es de la familia Castro. Entonces, ellos tienen a Cuba como si fuera su pequeña finca particular. Entonces, realmente la salud pública en Cuba es paupérrima. La gente hoy día, actualmente, estamos en el 2024, estamos en diciembre, las personas son cadavéricas prácticamente porque no hay alimento tampoco. Yo realmente no sé cómo mucha gente todavía está ansiega con el tema del socialismo, que es lo mejor del mundo. Es mentira. No es nada lo que te describen. Y el cheque que tiene un gran parecido a este, era un asesino de cubanos. Yo realmente no sé en qué mundo vive la gente, pero bueno, cada quien tiene su opinión igual. Yo les expongo la realidad. Ustedes son libres de juzgar, así que, nada, continuamos. Lo que hay, te da para hablar bastante con respecto a un problema. Nos volvieron a dar una ayuda internacional, una ayuda financiera. Y tenemos previsto unos 3.000 de ingresos. Genial. Ver cómo ya van, poco a poco sus frutos, las exportaciones que estamos realizando aquí. De la madera y de las minas. Ahora sí tenemos un solo minero. Y aquí también tenemos uno solito. Ahora están construyendo este garaje, que nos va a facilitar el transporte de los recursos, o las materias primas, para el puerto. Y este pobre infeliz nos engama aquí atrás con una carretilla. Bueno, casi, casi, ya termina. Listo. ¡Maldífico! Ahora deberían ir para esta milla. Ajá. Vamos a ver si vienen aquí a trabajar aquí. Que hay vacantes. Dos puestos. Listo. Llegó el trópico, un barco con 5 nuevas inmigrantes, por eso fue que se llenó este. Vamos a traer nuestro... ¿Qué quieres? Tengo que gobernar un país. A ver. Es dictador. Y como ven, ya hicieron las exportaciones completas, por eso nos pusimos ya en números positivos. Bien. Casi completa la mina. Y vamos a darle entonces prioridad a la oficina... Escucho la oficina. A la clínica. Y al mercado. Es que bueno, la dictadura en Cuba usa su propaganda para extender su socialismo, que es el mejor. Y realmente es un engaño. Es un engaño. Es un engaño. Es una pena que muchos países sigan ayudando a que regnen. Pero que se va a hacer. Aquí están terminando casi ya la mina. Bueno, este se va, pero viene otro. Claro, ¿qué pasa? Que ese constructor va a pie, porque no había nadie aquí todavía para prestar servicio de transporte. Si no, él coge, entra y con la misma sale un vehículo hasta acá. Y bueno, ya estaría lista esa mina. Ya completaríamos al menos toda esta parte de aquí atrás. Que era lo que estaba pendiente. Es que estaba bien lejos. Ahí murió uno por falta de medicina o atención médica. Esperemos ya ellos también construyan esta lista la mina. Ahora deberían venir para o el mercado o la clínica. ¿Eres rebelde? Bueno, al menos esos dos, los tres pilares de nuestra economía. Es la agricultura, la minería y la tala de árboles ya están completadas. Vamos a aprovechar, aunque nos quedemos en números rojos, con el vivero. Para mejorar. Que crezcan más rápido los árboles. Aquí podemos aprovechar, antes de que nos quedemos de nuevo en cero, y poner una escuela. Sí, porque aquí ya no va a caber, esa calle ya termina ahí. Aquí puede ser. Y dejamos un espacio para ponerla. En plantas fundamentales, árboles, etc. Ya están construyendo las clínicas. Magnífico. Espero que aquí en la isla haya un doctor. Dice que la mala salida pública causó cinco muertes el año pasado. Dejame ver si tenemos, si me alcanza, donde está, no, el gobierno. No me alcanzo para la oficina de inmigración. Pero bueno, no importa. Ya en el próximo carpero que entre, quizás nos pongamos al día. Bueno, están trabajando bastante rápido. Y bueno, lista la clínica. Ya solo hace falta que venga un doctor. Ahora van para el mercado. ¿Qué quieres? Tengo que gobernar un país. Y luego ya irían entonces para los muelles de pescadores. No sé si me alcanza para construir un garaje, no. 2500 también. Veamos a ver cuánto tenemos aquí previsto. De aquí entra el camión. El otro carro. Y tenemos unos ingresos previstos de 2300. Magnífico. No hace falta que venga un doctor para que empiece a atender a la gente. Vamos a darle prioridad a los muelles. Y después, por orden, a la escuela. No sé porque si no, no terminan de construir aquellos muelles que están allá abajo, que están bastante lejos. Y bueno, andan de vacaciones los constructores que ya se fueran de aquí ya. No hay nadie. A lo mejor alguno entre. O van para su casa, que en este caso son las chabolas. Bueno, dos nuevos inmigrantes. Que bueno, para que así ocupen nuevas plazas, vamos a ver si puedo poner el garaje ahora mismo. Ok, esto está bien lejito. Más o menos por aquí. Y bueno, le damos prioridad alta. Aunque hayamos puesto mucho antes la escuela. Voy a tener que contratar un doctor. A ver si me puedo permitir. No, no puedo permitirme el gasto. Cuesta 2700. A ver, esto es una misión. Veamos a ver de qué trata. He dispuesto que se envíe discretamente una carta a su contacto americano Nick Richards, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Tal vez esté dispuesto a escuchar a la razón y creer que nosotros no hemos organizado el asesinato de su predecesor. Puesto que seguimos sin saber quién lo traicionó, no he revelado ninguna información sobre su nueva identidad y paradero. Vamos entonces a pagar los gastos. Recuerden que la misión anterior, por eso tuve que salir prácticamente huyendo. Los invito a ver la misión anterior. Vamos a pagar los gastos para seguir la misión. Viejos amigos, ya pagué. Y me imagino que debo ver una respuesta en algún momento. Un carguero ha exportado 3000 de trópicos. Si, ese ya es viejo. Y están terminando el mercado. Van a ver como dentro de poco se empieza a llenar de sacos de maíz. Si, porque hasta ahora no tengo otro tipo de comida que no sea producción aquí de maíz. No sé si habrá alguna persona de instituto trabajando en trópico, ven, porque hace falta una persona con graduación de instituto. Hay otras veces, perdón, hay otras veces que hay siempre personas aquí de instituto, pero en este caso padece que no hay nadie. Ahora van para el garaje. Este de aquí abajo, vamos a darle. El presidente ha llegado. Que así sea. Ya están ocupadas las plazas, miren. Ya no están ya... símbolo de... Miren aquí. Esa es la que viene a trabajar. Ya no está el ícono. No hemos recudido respuestas del Yankee, Excelencia. Sospecho que nos están ignorando a propósito. El señor Richard está ahora en la Casa Blanca y parece que no somos dignos de su atención. Cero, se creen las mentiras sobre usted y el asesinato. Puede que nunca lo sepamos. Esperemos que alguno de sus otros amigos responda a sus cartas. Bueno, esperemos poco a poco a ver qué pasa. Ya están cubiertas las plazas de vacantes que teníamos con el ícono. Que estaba tachado. Que no había... Personas trabajando. Y aquí hay un doctor. Al menos es... Más que nada. Están ahora construyendo... Ya. Como ven. El muelle de pescadores. Y el garaje. El garaje como les... bueno. Ha llegado una petición a Palacio que insiste en que se construya de inmediato un museo dedicado a su juventud. Yo lo he firmado personalmente trescientas veces. Construía un museo de la infancia para que los realistas estemos orgullosos de nuestro patrimonio nacional. Bueno, eso que acabaron de escuchar es el volcán. Este volcán que tenemos aquí. Que hasta ahora tengo todo construido lejos de él. Pero bueno. Ya estaba sonando. Tenemos una ayuda financiera de cinco mil y cuatro mil. De Estados Unidos y de la URUS. Magnífico. Como les he explicado ahorita. Eh... La producción que se haga aquí las baterías fríos. Serán llevadas aquí a... Por el carretillero. Al garaje. Y bueno, del garaje saldrán un vehículo directo en muelle. En lo cual se convertiría... En ingresos para nosotros. En esas exportaciones. Creo que vi de lejos sin que venía un buque. Por cambio. Entonces... Bueno. Como están mirando... Vamos tomando... Ven aquí manos. Aquí está. Ahí creció. Ahí está de nuevo. El volcán. Raya arriba. Bueno, yo decía que está lejos. Bueno, estamos... Va... A ver. Creo que está lejos. No creo que llegue. Aquí una... Una bola de fuego. Qué suerte. Déjame ver si puedo poner gobierno. Aquí tenemos comisaría. Que es las misiones principales. Nos cuesta cinco mil. Prisión. Estación de bomberos. Oficina de inmigración. Que era lo que les estaba comentando ahorita. Que quería poner. Vamos a ponerla. Por aquí. Vamos a poner también. Eh... La comenzaría. Vamos a ir poco a poco. Completando lo que nos están pidiendo. Aunque nos quedemos en números rojos. Nuevamente. Ahora aquí está bien. Aquí se quedaron seis nuevos inmigrantes. Que bueno. Ya está construida el muelle. Me faltaría este muelle. Me faltaría este muelle. ¿Qué asunto requiere la atención presidencial? Y bueno. Aquí ya damos prioridad. Para que construyan la escuela. Y siguen a... Yo no sé si... Si poner... Déjame sacar una calle. Por ejemplo. Porque estemos para acá. Para poner aquí una estación de bomberos. Claro que ahora mismo no me alcanza porque cuesta las seis mil. Pues nada. Bueno amigos. Muchas gracias por haberme acompañado durante este tiempo. Los invito a suscribirse si aún no se han suscrito. Pasarse con mi canal ya que tengo otros videos de otros tipos de juegos. Que quizás puedan ser de... Eh... De interés. Y nos vemos en otro próximo video de Tropico. Muchas gracias. Y hasta luego.